¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Bebé Tien! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, buenos, buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Hola, lindo gato! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¿Quieres desayunar? ¡Pero no lo alcanzo! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡A despertar, hermano! ¡Buenos, buenos, buenos, buenos días! 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 ¡A despertar, hermana! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días Saludemos a todos Buenos, buenos días Es un día de sol Good morning, song Good morning, good morning Good morning, good morning Good, 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 good morning Hello, hello, cute kitty Good, 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 good morning It's a shiny day Huh? Do you want to eat breakfast? But I can't bring it to you Hmm, aha Good morning, good morning Good morning, good morning Good morning, good morning Wakey, wakey, wakey brother Good, 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 good morning Good morning, it's a shiny day Oh, what's going on? Boo wants to eat breakfast It's too high to reach It's too high to reach Goody, 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 good, good morning Good morning Good, 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 good morning Good, 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 good morning Wakey, wakey, wakey sister Good, 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 good morning It's a shiny day Wake up, wake up Boo wants to eat breakfast Ok Huh? What happened? Goody, 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 good Good morning Goody, 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 good Good morning Good, 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 good morning Say hello to everyone Good, 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 good morning It's a shiny day Buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar mamá y papá Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta, mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Buenos días! A despertarte, hermana ¡Buenos, buenos días! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Despierta! 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 ¡A despertar hermanos! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! 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 ¡Buenos, buenos días! ¡Saludemos a todos! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! Good Morning Song Good, 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 good morning Wakey-wanky, Mom and Dad Good, 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 good morning It's a shiny day Wake up, Dad! Wake up! Good morning! Wake up, Mom! Wake up! Good morning! Good morning! Good morning! Good morning! Good, 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 good morning Wakey-wanky, Wakey-wanky, Sister Good, 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 good morning It's a shiny day Wake up! Wake up! Let me sleep! Let's play together! Uh-uh-uh! Good morning! Wake up! Wake up! Let's play together! Okay! Goody, 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 good! Good morning! Goody, 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 good! Good morning! Good, 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 good morning! Say hello to everyone! Good, 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 good morning It's a shiny day Buenos, 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 buenos días Buenos, 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 buenos días Buenos, buenos días A despertar mamá y papá Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta, papá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Despierta, mamá! ¡Despierta! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! Buenos, buenos días A despertarte, hermana Buenos, buenos días Es un día de sol ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Déjame dormir! ¡Juguemos juntos! ¡Juguemos juntos! ¡Buenos, buenos, buenos, buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos días! A despertar, hermano ¡Buenos, buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Juguemos juntos! ¡Ok! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! 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 ¡Saludemos a todos! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Buenos, buenos días! 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 ¡Buenos, buenos días!